The Apocalypse Antes de comenzar con el video, no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestro contenido A continuación, te estaremos hablando sobre el jugador de los marineros de Seattle, Héctor Santiago quien se convirtió en el primer pitcher expulsado tras esta nueva implementación de la regla del uso de sustancias extrañas que utilizan los lanzadores Santiago ya es un veterano en las grandes lías El Boricua, de 33 años, cuenta con 10 temporadas en MLB luego de debutar a la edad de 23 con el equipo de los Medias Blancas de Chicago en el 2011 y pasar por los Angelinos, con quien jugó en un juego de estrellas mellizos de Minnesota, metros y marineros con quien se mantiene actualmente y con quien lleva efectividad de 2.65 tras 17 entradas lanzadas en esta campaña Pero queremos hablarte específicamente del suceso que vivió el derecho justamente en un partido contra su primer equipo, los Medias Blancas de Chicago cuando en una de las revisiones de rutina que realizan los árbitros luego de haber lanzado dos entradas y un tercio determinaron que el lanzador había usado una sustancia pegajosa la cual se encontraba en el guante y en su brazo derecho tanto el pitcher como el manager se mostraron sorprendidos y cuestionaron esa decisión luego de que también confiscaran el guante para enviarlo a New York para ser examinado y determinar qué tipo de sustancia usaba el boricua Tras ser expulsado, apeló esa suspensión declarando que la sustancia la cual los árbitros habían encontrado no era más que colofonia, una sustancia legal en el béisbol que se utiliza para que no se derrame el sudor la cual la utilizó en ambas partes en su brazo derecho y en el guante del lado de adentro El equipo y el jugador se encuentran bien positivos a la espera de los resultados que se están haciendo en la ciudad de New York tras asegurar que las cosas son como las explica el lanzador Cabe destacar que luego del 21 de junio cuando entró en vigor esta nueva norma de expulsar al lanzador que utilice sustancias extrañas todos los lanzadores han sido inspeccionados sin excepción por lo que no sería una idea muy inteligente haber usado una sustancia prohibido como esta en la situación tan delicada que se encuentran los lanzadores hasta el momento no se ha emitido la suspensión ya que tras Héctor Santiago sentirse seguro apeló como es permitido en grandes ligas y se encuentran a espera de los resultados para tomar una decisión ¿Qué te parece? Nos gustaría saber tu opinión así que déjala en la caja de los comentarios no olvides suscribirte, compartir y darle like yo soy Marfrey Moreta y esto fue Infantry Sport hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!